este puntos de de video déjame anotar aquí pero no es José Sinaloa es Jonathan ¿por qué te digo José? Jonathan Sinaloa ok pues les damos la bienvenida a la sesión de hoy Jonathan vamos a ver el chat les doy la bienvenida a los compañeritos la iniciación del taller de la sesión de hoy es este dice gracias la sesión de hoy es taller sesión 11 finales básicos habíamos hablado de tácticas de apertura tácticas de medio juego y empezamos a ver mates básicos esos son tácticas de finales los mates básicos les di también algunas ligas donde podían ver más de estos mates básicos pero hay que estarlos practicando si los practican 5 o 10 veces es sencillo lo van a retener y van a aprender a manejar torres alfiles caballos en finales peones pero lo que nos nos corresponde ver hoy hay lo que nos corresponde ver es este finales básicos si entonces vamos a empezar con nuestros finales básicos y vamos a hacer una breve un breve repaso a ver si se recuerdan ¿cuál es la función de las dos torres en el mate de dos torres o el mate de la escalera ¿alguien se acuerda? ¿qué es lo que se tiene que hacer? si tienen el apunte lo pueden sacar y revisar ¿cómo es el mate de dos torres? ¿no? ¿alguna idea? bueno acuérdense que es un mate en donde déjame poner aquí vamos a ver de cinco vamos a poner aquí la torre la otra torre acuérdense que la idea es encerrar al rey sobre uno de las de las bardas de los de los bordes entonces por ejemplo aquí está más cerca de la de la columna H y más cerca de la línea 8 entonces ya sea que lo corte aquí en la línea 5 para empujarlo hacia la línea 8 o lo corte aquí en la línea en la columna E para empujarlo a la a la columna H supone que lo empuje ahí ya sabes que el rey se va a acercar a las torres pero las torres van caminando como si fueran en una escalera no se ponen en la misma línea porque se estorbarían ahí es jaque el rey se mueve otro jaque el rey se mueve ya no puedo bajar porque entonces lo comería en ese caso lo que hago es me alejo me alejo hasta el extremo el rey viene por la otra torre la otra torre se aleja el rey va por ellos noten que no se pusieron en la misma línea y ahora es jaque mate esto fue lo que vimos las sesiones pasadas sírvase de 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 repaso si tienen alguna duda pueden ver el video completo y si no pueden ver las las ligas que les mandé en el saludo de lunes donde les digo estas ligas son videos cortos y nos van a servir para poder este comenzar bueno ahora otra vez vuelvo a preguntar alguna duda que tengan sobre sobre el taller ya me había dicho Abigail que no verdad alguna duda que tengas Abigail o Jonathan no ninguna ok entonces vamos a empezar con nuestra bueno esa fue nuestro repaso vamos a empezar con este nuestra siguiente nuestra siguiente trabajo si gustan tomar captura de pantalla se llama final de peón y rey contra rey o sea un peón y un rey contra un rey pasa más seguido de lo que se imaginan en una partida más o menos pareja en donde los dos jugadores han hecho bien la apertura y el medio juego es probable que llegues a una final llamamos final cuando ya nada más quedan dos piezas de cada lado y algunos peones pero en este caso ya nada más quedó un peón un peón de diferencia en toda la partida un jugador solamente pudo pudo ganar un peón en toda la partida solamente ganó un peón entonces ¿qué hacemos? dice el rey del bando fuerte debe de ir por delante de su peón para abrirle paso Jonathan no sé si te gusta el fútbol americano ¿sí viste la final? más o menos más o menos ah bueno mira te digo es porque ahí cuando un jugador recibe el balón da la patada de inicio y un jugador recibe el balón en vez de empezar a correr hacia las diagonales se espera tantito se espera tantito porque sus compañeros le van a abrir le van a hacer una especie de defensa y van empujando y le van abriendo paso y entonces él va buscando pero hay compañeros de él que están bloqueando a los contrarios ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? básicamente lo mismo básicamente lo mismo mira aquí esta es una posición típica es una posición típica déjame ver aquí una posición típica en donde queda un peón digamos que esta es la posición de estudio porque sería la posición más difícil pero podría haber quedado el rey por otro lado por acá y este por acá pero esta es la posición típica ¿qué tiene que hacer el blanco? fíjate bien decíamos el blanco tiene que ir por delante normalmente lo que uno un novato haría es aventar el peón por delante y luego el rey viene por él y luego sube y sube no puede subir el peón porque entonces se lo comen entonces vuelve a subir y resulta que ya el rey negro llegó hasta la quinta fila y ya no lo está dejando pasar entonces eso es lo que haría un novato pero un jugador con un poco más de experiencia diría bueno el rey tiene que ir por delante bueno pues el rey negro para mantener una buena defensa no va a abandonar la columna del peón no la va a abandonar y el rey el rey del bando fuerte se va a poner en frente de su peón para tratar de ganar posposición llega aquí el rey negro a D6 y el rey del bando fuerte en este caso el rey de las blancas se pone si te acuerdas esta figura le llamamos oposición los dos reyes no pueden estar pegados entonces este rey negro ya no puede avanzar a la quinta fila ni a C5 ni a D5 ni a D5 porque está en oposición tampoco el rey blanco puede ir a E5 D5 y C5 porque están en oposición pero aquí el que se puso enfrente es el rey el rey del bando débil el rey negro entonces el blanco hace una jugada mueve su peón si tiene esa jugada de de defensa mueve su peón y entonces el rey negro pues no tiene otra más que o se va por un lado o se va para atrás vamos a pensar que se fuera por un lado ah pues entonces el rey blanco el rey del bando fuerte imagínate que están bailando se va por el otro lado ¿por qué? porque pretende arrebatarle la columna si este rey blanco este rey del bando débil cometer el error de subir entonces le van a dar hacke va a querer regresar pero ahora ya no lo dejan pasar a la columna no puede ir a la columna y a lo mejor trata otra vez de llegar no lo van a dejar pasar se viene para acá no lo dejan pasar se viene para acá y avanza en el peón si este le han ganado ya varias varias varios renglones y entonces aquí el blanco el negro se va pues me voy a meter a la casilla de coronación para que no pase en este punto el rey del bando fuerte se mete en frente y vuelve a meter en oposición al negro quedan en oposición bienvenidos a los a los compañeros que acaban de llegar saray abigail otra vez y adrián adrián chávez bienvenidos este y en este punto el rey blanco se mete aquí y ya no lo deja pasar entonces el negro solamente tiene o se va a c8 o se va a e8 los que acaban de llegar ahorita lo repito en este punto si se va por el lado derecho este se ve por el lado izquierdo si se va por la columna e el blanco se va por la columna c para no dejar este que regrese a la casilla de coronación ad8 a lo mejor el rey va a tener que subir y ahí le van a dar jaque va a ir hacia atrás le van a volver a dar jaque pero no puede pasar a la columna d a lo mejor le va a a e7 y ahí corona el blanco y ya saben matar con dama y rey jaque y ya saben matar con dama y rey pero si te fijas esto jonathan fue que el rey fue cubriendo a su peón lo fue lo fue cubriendo no te preocupes abiguel de repente falla la señal yo lo entiendo a mí me había sacado en varias ocasiones ya no lo ha hecho pero me había sacado la aplicación bien este lo vamos a repetir no sé si quedó un poco claro jonathan lo voy a repetir para los que acaban de llegar este si dime si si quedó claro si ok vamos a volver a comentarlo y la 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 cuestión es que traten de de practicarlo para todos los que están llegando el tema de hoy se llama finales básicos finales básicos son finales de peones finales de peones déjame ver quien llegó jose darío este bienvenido jose darío vamos a ver a revisar este caso de una final entre un peón y un rey les comentaba que a veces en una partida muy equilibrada lo único que sacas de ventaja es un solo peón en toda la partida y ya te quedaste sin piezas sin caballo sin afiles sin dama y solamente queda en un peón pero en estas circunstancias el que sabe jugar va a ganar la partida si la sabes jugar y si el defensor sabe jugar va a empatar la partida así que no se va a ganar así que depende que conocimiento tengas de estos finales que es lo que tienes que hacer paso número uno el rey del bando fuerte el bando fuerte es el blanco va a ir por delante de su peón y el rey del bando débil va a tratar de conservar la columna entonces ahí se van el rey blanco se pone enfrente de su peón en la columna el rey negro sigue avanzando y noten como aquí al llegar a d4 los dos reyes ya están en oposición cuando los dos reyes están enfrente decimos que es una oposición algunos dicen que hay oposición próxima y oposición lejana distante pero vamos aquí a manejar solo la oposición próxima entonces el rey negro ya no puede ir a la quinta fila porque está bloqueado no pueden estar juntos los dos reyes entonces imagínate que se va para atrás el rey blanco lo va a seguir se vuelve para atrás el rey blanco lo va a seguir y entonces el rey negro ya no le queda opción de ir hacia atrás tiene que ir por un lado y entonces el rey el blanco avanza se volvió a meter en oposición avanza otro pero aquí está obligado a salir por uno de los dos lados cuando sale entonces el rey blanco le cubre el paso y le quita la casilla de coronación cubre la posición y en este punto el rey negro sube le van a dar jaque a lo mejor se regresa como tratando de evitar el que llegue le van a volver a dar jaque se va a quitar y va a coronar la dama y entonces es jaque y ya saben dar jaque mate con rey y dama vieron cómo se logró esto pero si hay un error por parte del blanco entonces fíjense lo que va a pasar fíjense lo que va a pasar imagínense que ahora el blanco dice ah bueno pues voy noten que ahora el que se puso aquí en oposición es el negro y y aquí ya no lo va a dejar pasar si el rey negro se va para allá me pongo enfrente se vuelve a poner a la columna me meto a la columna trata de desbordar por el otra la otra casilla y yo me pongo enfrente del rey no lo dejo pasar esto lo va a obligar tarde temprano a que pase el peón adelante me pongo enfrente de la columna el rey no puede pasar pero avienta el peón ah bueno avientas el peón yo me voy para atrás el rey negro dice ah pues te sigo ah bueno pero yo me pongo enfrente ya no te voy a dejar pasar si tú das jaque yo me meto en la casilla de coronación y este rey ya no se puede ir a otro lado porque se van a comer ese peón se mete atrás del peón y este rey quedó ahogado porque le toca jugar pero no puede ir a E8 jaque no puede ir a E8 jaque no puede pasar a E7 por la oposición no se puede comer al peón de D7 por la oposición y no puede ir a E7 por la oposición y entonces empataron y porque empataron porque en algún momento el que ganó la oposición fue el negro y ya no dejó pasar al blanco si bien no sé si alguien quiera jugarlo en la práctica hacemos la práctica quien quiere jugarlo déjame abrirle la puerta alguien más llegó muy bien alguien lo quiere jugar de práctica si no lo practican no se aprende quien quiere jugarlo lo vuelvo a explicar como ves Darío lo vuelvo a explicar o Adrián lo quieres jugar bueno este si se ve la imagen si verdad pues yo estoy compartiendo eh Sara y si se ve la imagen del del tablero si profe si se ve ok y bueno entiendo que también me escuchan bueno entonces este lo voy a explicar una vez más este y vean por ejemplo imagínense que aquí eh mandan por delante al peón y el rey y el rey avanza le sigue el rey luego le echa por delante se acerca y ya llegamos ahí ahí el rey negro no puede avanzar ni puede comer se va para atrás cuando el rey blanco quiere pasar porque obviamente no va a avanzar el peón se lo comen entonces quiere pasar esta casilla que está a un lado del peón se va a llamar casilla de desborde si ya no iba por delante el rey entonces ya hay este empate ¿por qué? porque me voy a poner enfrente del rey para no dejarlo pasar y él va a subir el peón jaque me vuelvo a pasar a la columna del peón y el rey va a ir hacia atrás y el rey va a ir hacia atrás bienvenidos y en este punto pues este el rey negro retrocede otro paso y el rey blanco trata de pasar ahora por la columna C se le van a poner enfrente el rey blanco no puede pasar aun cuando regresara pues me vuelvo a poner enfrente de ese rey para no dejarlo pasar y ni que avance el peón ahí ya no puede tiene que jugar a un lado me hago me hago para atrás noten que no suelto la columna hasta que el rey entre en la casilla de desborde cuando se pone en línea con su peón es cuando lo bloqueo no puede pasar ese rey blanco tendrá que subir el peón si quiere avanzar pero en ese punto me vuelvo a poner atrás tiene que ponerse atrás porque si no pierde el rey va para atrás lo tratan de desbordar nuevamente se pone enfrente ahora por el otro lado no lo dejo pasar me hago para atrás se va aquí a la casilla de desborde en línea y me pongo en un lado y entonces para avanzar va a subir el peón dando jaque me meto a la casilla de coronación y el rey no se puede ir a otro lado porque se van a comer ese peón se tiene que colocar atrás de su peón protegiendo al peón y en ese punto pues el rey quedó ahogado le llamamos ahogado cuando le toca jugar y no puede mover no tiene tampoco otra pieza para jugar entonces ahí no puede ir a E8 jaque no puede ir a C8 jaque no se puede comer al peón porque hay oposición ni a B7 ni a D7 entonces ¿de qué depende? depende que el rey el rey del bando fuerte puede ir por delante de eso depende el rey del bando fuerte pueda ir por delante Miguel Ángel bienvenido no te preocupes por los problemas técnicos a todos nos pasa bienvenida a Nancy Maite bueno os vuelvo a preguntar ¿alguien quiere jugar? jugar el rey blanco o jugar el peón y el rey blanco lo que o el bando débil el que gusten porque es el ataque del blanco o el ataque del bando fuerte y la defensa del bando débil o está muy difícil si quieren vamos a otra y luego regresamos a ver esta otra vez como ustedes me digan ¿alguien la quiere jugar? creo que estoy solito bien vamos a pasar a otro y regresamos un poco más hacia el final ¿no? muy bien yo juego ¿quién es? ¿quién es? ¿quién dijo yo? yo Nancy sí 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 Nancy no no ah Nancy Nancy qué gusto verte andas maldita otra vez Nancy vamos a jugar ¿qué quieres jugar? ¿el bando fuerte o el bando débil? que sea está bien bueno vas a jugar primero el bando fuerte ¿sí? ok imagínate que estamos aquí así yo voy a jugar el bando débil tú sales tú juegas primero yo soy las blancas ¿verdad? sí ¿se ve? sí 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 ok bueno ya sí te toca sería 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 D D D ¿de qué? D D D D D D4 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 ok yo rey D7 D7 luego luego sería ¿dónde está? ¿dónde está? D3 sería D3 Es que no me deja hablar Ah, sí, 10-5 ¿De 5? Ok Rey D6 ¿Ya pensaste? Sí Tablas Tablas No, ¿por qué? Sería ¿Por qué dónde están? No sé si estamos poniendo Déjame abrir la puerta Espera un momentito Sí Carla, bienvenida No, no hay nadie Hola Este, le pongo otra vez el tablero Te toca jugar Ok Entonces sería El Rey E2 E2 Rey por peón Y son tablas, son parte Porque ya los dos reyes No se pueden dejar que mate uno al otro No, exacto Entonces Vamos a repetir brevemente ¿O alguien lo quiere jugar? Muy bien, Nancy Ahora, fíjate Mira, para aprender a veces hay que equivocarse Eso es Sí Es la ley de la vida, ¿no? El que no se equivoca Nunca Tampoco aprende nunca No hay nadie que nunca se haya equivocado Vamos a explicarlo brevemente Si alguien lo quiere jugar Me dice Mira Aquí es como en el fútbol americano En donde el Rey Va a ir por delante Para proteger a su peón Que no se lo coma el otro Rey Y para ir abriendo paso ¿Sí? Entonces, este El Rey tiene que ir por delante Imagínate que te quieres meter al metro Pero hay mucha gente ahí Medio estorbando Y va tu esposo Y dice A ver Y empieza a irse por delante Y los empieza a quitar Y tú vas atrás Para abrirte paso ¿No? Este O cuando llevas tú a tu niño Y a la escuela Y hay mucha gente en el metro Y tú agarras al niño De la mano Pero vas tú por delante Y vas empujando a la gente Y ahí traes al niño atrás Es lo que va a hacer este Rey Va a irse por delante Va a irse por delante Mira Vamos a ir Aquí Me pongo en la línea Se llaman casillas de desborde Porque voy a pasar Al otro lado Voy a desbordar al peón El Rey del Bando Débil Siempre va a tratar de mantenerse en la columna Y el Rey del Bando Fuerte Se va a ir hacia adelante Entonces aquí Cuando el Rey del Bando Fuerte Se pone enfrente del Rey del Bando Débil Vamos a decir blancas y negras Aquí el negro O se va por un lado En ese caso Te vas por el otro ¿Sí? ¿Para qué? Para que ella no pueda regresar a la columna Entonces a lo mejor se va a ir para atrás Bueno, tú avanzas Se mete aquí Tú te metes enfrente Y ya no se va a ir para los otros lados Va a querer ir hacia atrás Tú avanzas en este punto En este punto A fuerza Va a querer Va a tener que irse por alguno de los dos lados Para donde se vaya El Rey del Bando Fuerte Se va a poner Hacia el otro costado Acabas de bloquear la corona De la casilla de coronación Para que entre el Rey Negro Y se la estás permitiendo A tu Rey A tu peón Si él sube Tú subes Ya no puede pasar a S6 Entonces Tampoco puede ir a la línea de Tendrá que regresar Sigue subiendo Se va a tener que quitar de ahí Sigue subiendo A lo mejor se acerca Como tratando de intimidar Pero tú coronas ¿Cómo lo lograste coronar? Porque el Rey del Bando Fuerte Iba por delante Pero cuando eso no pasa Ya sabes matar con Dame Rey Cuando eso no pasa Cuando el Rey del Bando Fuerte Es el que tiene el peón No va adelante Entonces El Rey del Bando Débil Lo va a bloquear ¿Cómo lo va a bloquear? Pues se pone enfrente Ah, entonces Este va a querer desbordar Pero no puede irse aquí ahorita Se va para acá El Rey del Bando Débil Se va a ir hacia atrás Una casilla Para que el Blanco pueda ganar Tiene que pasar el Rey por delante Y trata de desbordarlo En la columna E Pero el Rey Negro Se pone enfrente Ya no está dejando pasar Imagínate que trata De pasar por el otro lado Igual me le pongo Ya no lo dejo pasar Pero aquí cuando Se pone en la columna No en la línea de desborde Sino en la columna lateral Me voy un cuadro para atrás Porque cuando Él se quiera meter aquí Se pone en línea Yo me le pongo enfrente La única manera Que tiene de avanzar Es subir el peón jaque Me pongo enfrente Se va para atrás Me echo para atrás Va a tratar de desbordar No lo dejo pasar Sube el peón jaque Me pongo enfrente Se va para atrás Me voy para atrás Me va a tratar de desbordar No lo dejo Igual trata por el otro lado No lo dejo Me le pongo enfrente Va a tener que subir El peón dando jaque Me meto a la casilla De coronación Acuérdense que Meterse a la casilla De coronación Implica que no puede Coronar el peón Y entonces el rey Se pone atrás Porque no se puede ir A otro lado Porque perdería el peón Y aquí es ahogado Lo ahogó O lo empató Empató el juego Porque el rey blanco No pudo ir por delante Si el rey blanco Va por delante Gana Si el rey Del bando fuerte Va por delante El bando fuerte Es el que tiene El peón de más Gana Pero si el rey Del bando fuerte Va por detrás El peón Van a empatar El juego Por eso digo Es importante Saber la táctica Este Y repito Lo que decía Hace ratito En muchas partidas Te vas a una Apertura bien hecha Te vas a una A una Este A un juego A un juego Medio Donde van Empatados Y al final Lo único que tienes De ganancia Es un peón Y con un peón Puedes ganar Pues si depende De la posición Si logro que mi rey Se vaya para delante Del peón Por delante Del peón Voy a ganar Pero si yo me defiendo Y logro que mi rey No deje pasar Al rey contrario Al rey del peón Pues vamos a empatar Así que todo depende De manejar la táctica ¿Alguien lo quiere jugar? O pasamos al siguiente ejemplo No importa Lo repetimos después No hay problema Si no quieren Ahorita Después lo volvemos A ofrecer Dice mi hijo Que quiere jugar A ver ponlo ahí Al Ahora si que al volante Hola ¿Cómo te llamas? Hola Soy José Miguel A ver José Miguel ¿Tú sabes lo que quiere decir Miguel? Si ¿Qué quiere decir? Ah no Nada Nada Miguel Creo que Guardián de Dios Algo así Bueno ya se me olvidó Vamos a jugarlo José Miguel Va Si ¿Cuál quieres jugar? El El rey Con el peón O el rey Sin el peón Rey con peón Ok Empiezas Rey E2 Rey 2 Rey D7 Rey D3 Rey D3 Rey E6 D6 Perdón Rey D6 Rey Rey D4 Aquí ya no puedo pasar adelante Me voy para atrás Rey D7 Peón D3 Ok Rey D6 Ya no te dejé pasar Rey C4 C4 D4 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 C4 Bueno yo voy a irme a Rey E6 Me pongo enfrente No te dejo pasar Espérame tantito Déjame abrir la puerta Ajá Sigues aquí Sigue Te toca a ti Peón D4 D4 Nota una cosa Ya tu rey no está enfrente Ya no Tu rey no va por el frente Rey D6 Rey Rey D3 Rey D3 Rey D5 Rey E4 No E3 Rey E3 Yo me regreso Rey D6 Rey E4 Cuando tu rey enemigo Se pone en línea Con el peón Ahí es donde yo me pongo Enfrente No te dejo pasar Rey E6 Rey D3 Rey D6 Rey C3 Rey C4 Rey C4 Rey C6 Rey C6 ¿Me subes hasta aquí? No Bueno, sí Peón D5 Jaque Rey D6 Nota que Ya tu rey no va por delante Rey D4 Rey D4 Rey D7 Rey E4 E5, ¿no? Digo, sí, E5 E5 Rey E7 Pero de todos modos Se puede Rey Rey D4 Rey D4 Rey D6 Mientras tu rey no pase por delante Ese peón no va a coronar Y en este punto ya no va a pasar adelante ese rey ¿Quieres que repitamos para que te muestre dónde subo el error? Sí, profe Bueno, mira, aquí Cuando hicimos esto Ibas bien Ibas bien Ibas bien Y yo me eché para atrás Y tú subiste Y yo ahora vengo y te tapo el paso No, aquí no subo Aquí sigo empujando al rey Ya lo logré echar para atrás Lo sigo empujando Se va más atrás Lo sigo empujando Ya lo llevé hasta la barda Él va a querer salir Ahora sí avanzo Y Si viene a buscar por atrás a mi peón Ya se equivocó Ya no lo voy a dejar este Coronar Sí Si hiciera eso ya coroné Pero si lo que hace Es Llegarse ya atrás Va de nuevo aquí Va de nuevo aquí Y él viene Y viene Y aquí Aquí Cuando el rey se hace para atrás Tú lo sigues Ya lo empujaste Pues ve por él hasta allá Y él se va a tener que quitar Ah bueno subo Ah bueno subo mi peón Se va a querer meter otra vez Pero ojo Aquí tienes tú Una tirada de más La hago Ahora sí Sencilla de coronación Y para donde se salga Me voy por el lado contrario Bueno vamos a pasar Me pongo por el lado contrario Quitándole la casilla de coronación Suponte que se fue por el otro lado Me meto aquí Le quito la casilla de coronación Tendrá que subir o irse Suponte que sube Ahora sí sube el peón Ese peón ya nadie lo puede parar Está protegido por el rey Y no pueden inundar La casilla de coronación No sé si quedó un poco más claro Sí Déjame Busco el apunte Captura el apunte Tómale captura el apunte Y se van a ir acordando Aunque el apunte no está tan claro Porque la verdad es que cuando lo lees así Y no has tenido la explicación Pues no siempre se entiende Ah ya sé lo que tengo que hacer Ahí el apunte más bien es para recordar Qué es lo que se tiene que hacer Y aquí lo que estamos diciendo Es que el rey Siempre debe ir por delante El rey que quiere coronar al peón Tiene que ir por delante Si el rey Que va a coronar No va por delante Teniendo al rey contrario enfrente No va a coronar No va a coronar Y la defensa es esa Pues no dejo pasar al rey La única defensa que tiene ahí El bando débil Es no dejar pasar al rey Lo puede evitar No si sabe jugar el blanco El bando fuerte Si lo sabe jugar el bando fuerte Lo va a ganar Si no lo sabe jugar Lo van a empatar ¿Sí? Bien vamos a empezar a otra La vamos a repetir al rato El que quiera jugarla La vamos a repetir Vamos a empezar a otro esquema Estas son columnas centrales ¿Se acuerdan que les decía Que el tablero tiene Columnas centrales Y estas maniobras Se pueden hacer En la columna central D, E, F, G B y C ¿Pero qué pasa Si estuviéramos En una columna De los bordes La columna A O la columna H? En ese caso Se dice que es Un empate Siempre y cuando El bando débil Sepa jugar ¿Y cómo es eso? Ah bueno Vean que las columnas No son iguales No es lo mismo una columna del borde Que una columna central ¿Dónde puedo dar Jaque mate Al rey Con torres O con torre y rey O con dama y rey En una de las bandas Pero no le puedo dar Jaque mate al centro Si nada más tengo Las dos torres O O la dama y la torre Y el rey No le puedo dar Mate en el centro Lo tengo que llevar al borde Pero aquí Lo que va a pasar Es lo siguiente Noten que Hago lo mismo Voy a mandar mi rey Por delante Me pongo en oposición Este rey ya no puede pasar Pero imagínate Que se va para atrás Y lo sigo Se va para atrás Y lo sigo Ah bueno Él se hace un lado Pero aquí ya no hay casilla De desborde Ni modo que salga Del tablero Bueno No Entonces avanzo Mi peón Se vuelve a meter Avanza el peón Se sale de la casilla De coronación Pero el rey No puede hacer El desborde Trata de desbordar No puede Y cuando le dan Jaque Se mete a la casilla De coronación Creando una situación De ahogado Ya el rey No puede escapar Está ahogado ¿Por qué? Porque no hay casilla De coronación A la A la izquierda Entonces En una posición En donde te dicen Que hay Por ejemplo Aquí en la columna B Dicen Oye ¿Quién juega? ¿Quién gana? Pues ganan Las 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 blancas Porque Si saben jugar Los dos El rey blanco Va a tratar De ganarle la oposición Y si el rey negro Sabe jugar Va a tratar De ganarle la oposición Pero si el blanco Pasa por delante Es muy probable Que gane Tiene dos casillas De desborde Pero estando En la columna Ya no No tengo una casilla De desborde Y no puedo pasar No sé si queda claro Pero lo vamos a resumir Así ¿No? Este En las En los bordes Columna Columna H Solo hay una casilla De desborde ¿No? O peón y rey En En los bordes Es empate Peón y rey En los bordes Es empate Pero peón contra rey Peón y rey Contra rey En las columnas De la A a la G Debe ganar El bando del peón Debe ganar ¿Sí? Digamos que esa es La posición Táctica Más común Pero puede El rey Está por otro lado Y entonces tienes que Y tratar de buscar La posición La posición Puede cambiar Pero básicamente Esa es la estrategia ¿No? El rey por delante Para coronar Y cuál es la defensa Del bando débil Pues no dejar pasar Al rey Bueno vamos a pasar A otro A otra A otra Ya vimos Cómo jugar rey y peón En columna central Y cómo Cómo jugar rey y peón Contra rey En los bordes ¿No? En los bordes Va a ser empate ¿Qué tiene que hacer El negro incluso? Fíjense bien El negro incluso Incluso Ni siquiera tendría Que alejarse De estas casillas Se puede Perdón Se puede Jugar Y nada más Hacer esto Va el blanco Viene acá Hago un péndulo Ah pues va el blanco Hago el péndulo Me meto aquí Hago el péndulo Sigo avanzando Ah perdón Sigo avanzando Hago el péndulo Me pongo aquí Hago el péndulo Avanzo mi peón Hago el péndulo Sigo avanzando Hago el péndulo Me meto aquí Sigo haciendo el péndulo No me puede sacar De ahí Avanzo mi peón Hago el péndulo Ahí Ahogado Sí Esa es otra táctica Ya ni siquiera Tengo que esperar A que Ahí a buscar el peón Ya nada más Me muevo ahí En péndulo Y espero que llegue Para que me dé Ahogado Me dé un ahogado Por eso muchas veces Cuando queda la situación así Una de los dos se rinde ¿No? Sé que es casilla central Sé que sabe Jugar esa posición Pues ya Ahí me rindo ¿No? O el otro Este Sé que estamos en la En la columna Los dos saben que van a empatar Te ofrezco tablas Tú las acepto ¿No? Acepto el empate Que le llamamos tablas Por eso algunos jugadores Por eso algunos jugadores Se rinden O simplemente ofrecen tablas Y se acepta Porque ya no hay manera De ganar Esta parte Y aquí Si lo sabe jugar Pues no hay manera De De que De que gane En este caso El negro Si le toca Pues me hay un lado Ya no va a ganar Entonces Desde antes Ya como que Si está así Pues ya se rinde ¿No? Cuando sabe Que el contrario Sabe jugar Pero si estás jugando Contra un novato Probablemente No sepa jugar El final Entonces aún así Vale la pena jugarlo Y tratar de quitarle El peón Como ahorita pasó No le quité el peón Pero no lo dejé pasar Y una partida Que debió de haber ganado El blanco Se empató ¿No? Cuando dices Creo que no sabe jugar La posición Pues entonces La jugamos hasta el final Y probablemente Recuperemos Medio punto El El Bando débil Ya no va a ganar Pero podría no perder Muy bien Pasamos a la siguiente ¿Por qué me regresé? No sé Aquí a la siguiente Regla del cuadrado Miren Aquí El peón blanco Si lo ven Aquí Regla del cuadrado El peón blanco Está a dos cuadros De coronar Y el rey negro Está muy lejos Si le tocara Jugar al negro Pregunta ¿El negro Podría alcanzar Ese peón blanco Antes de que Coronen? ¿Qué me dicen Ustedes? Adrián ¿Tú crees que El negro Puede alcanzar Ahí al peón blanco? Le toca jugar Al negro ¿Crees que lo puede Alcanzar? Podría ¿Ah sí? A ver Vamos a jugarlo El negro juega Imagínate que juega G5 Sube el blanco Y luego F6 Y llegó Y coronó Y no lo va a alcanzar Porque está a dos pasos Y el rey negro Está Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete pasos Entonces aquí La vista Me dice Está a dos pasos Y este está a siete Pues no va a llegar ¿No? De aquí a acá Son siete pasos Siete cuadros Y de aquí a acá Son dos No lo va a alcanzar Pero eso lo veo Visualmente Carla Eso lo veo ahí Estoy viendo la partida Y digo No, no lo va a alcanzar Aún podría contarlo Podría contar Y digo Bueno Puedo contar las jugadas Bienvenida Delia Puedo contar las jugadas ¿Cuántas jugadas Le faltan al blanco? Uno Dos ¿Y cuántas le faltan Al negro? Para llegar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Pues no Así que Me doy cuenta Que el negro No va a alcanzar A ese jugador Pero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si no fueres a la posición Si el rey negro Estuviera aquí Aquí Si le toca jugar Al negro Lo alcanza Si le toca jugar Al blanco No lo alcanza Pero Aquí como Para no estar calculándolo De manera tan Tan complicada Hago un cuadrado ¿No? Aquí Este peón Hago un cuadrado Son tres cuadros Hasta donde está el peón Y tres cuadros Hacia el lado ¿Sí? Si ven el cuadrado Aquí lo voy a poner Hoy ¿Qué pasó? Aquí lo voy a poner Como un cuadrado No puedo No puedo pintar aquí Déjenme regresar aquí Y vean Aquí pusimos un cuadrado El cuadrado Es de la misma cantidad De cuadros Que le faltan Por llegar Incluyendo al peón Y la misma cantidad De cuadros Hacia el lado Aquí son Uno, dos, tres Imagina el cuadrado Uno, dos, tres Hay una regla Que dice Al momento De mover el peón Si el rey Del mando contrario Está fuera del cuadrado Déjame quitar esta Bueno Si al momento De mover el peón El rey que está El rey contrario Está fuera del cuadrado Nunca lo va a alcanzar Aquí es fácil verlo Pero ¿Qué pasaría En una posición Como esta? Déjenme poner La posición Aquí Mi pregunta es ¿El rey negro Alcanza al peón O no lo alcanza? Tendría que contar Uno, dos, tres Uno, dos, tres No, no lo alcanza Pero Pero si el negro Mueve, sí Primero Si el negro mueve, sí Si mueve el blanco Entonces la regla me dice Fíjate bien Lo que me dijiste Si el negro mueve, sí Si el momento De mover el peón El rey Contra Está fuera del cuadro No lo Alcanzar Al rey negro Se mete al cuadro ¿Sí? Entonces nuestra posición No sería como la vemos Si el rey Estaría en G5 Si al momento De mover el peón Blanco El rey estuviera en G5 Lo van a alcanzar Y entonces me va a servir Eso para Decidir Subo mi peón O Le mando el rey De apoyo O subo otro peón ¿Sí? Imagínense que tuviera Otro peón Por acá Ah, pues a lo mejor Este En vez de De mover este peón Pues muevo el otro Porque este rey Va a ir sobre un peón Pero el otro va a pasar O Tengo por aquí mi rey Y veo que ya se viene Su rey En vez de avanzar Mi peón Que lo van a alcanzar Pues mejor Llevo mi rey Para proteger La regla del cuadrado Si al momento De avanzar el peón El rey está Dentro del cuadro Lo van a alcanzar Lo puedes decir al revés Si al momento De mover el peón El rey contrario Está fuera del cuadro No lo va a alcanzar Nunca Vamos a ver Otro ejemplo Imagínense Que esté ahora aquí Si le toca al blanco ¿Lo alcanza? Imagino mi cuadro Está fuera de cuadro ¿Lo alcanza? ¿Qué opinas Jonathan? Si le toca al blanco Lo alcanza Imagina un cuadro La regla dice Si al momento De mover el peón El rey del bando contrario Está fuera del cuadro No lo alcanzan Vamos a ver Le toca al blanco Uno Uno Dos No lo alcanzó ¿Por qué? Porque está fuera del cuadro Si le tocara al negro Se mete al cuadro Ya está dentro del cuadro Al momento de mover el peón Lo alcanzan Aunque corone Se lo comen Entonces La regla del cuadrado ¿Qué dice la regla del cuadrado? Anótenlo por favor Esta es una de las Cosas que pueden Meter en Pueden meter en En sus Cuadros De De finales Regla del cuadrado No me la tienen que explicar Se supone que ya la entendieron Pueden regla del cuadrado Pero también pueden poner Si gustan Si al momento De mover el peón El rey contrario Está fuera del cuadro No lo alcanza Si al momento De mover el peón El rey contrario Está fuera del cuadro No Lo alcanza Ya después de eso Lo puedes expresar Como Como quieras Hay muchas maneras Pero ese sería Básicamente El ejercicio Vamos a ver Ahora Díganme Díganme la siguiente A ver No me deja Díganme aquí El peón negro Va para La columna Uno Para la línea Uno Lo alcanza Si le toca Mover al Negro El rey El rey Lo alcanza Me imagino El cuadro Si lo quieren Hacer para acá O para acá Como que Cuatro por cuatro El blanco Le toca al negro El blanco Alcanza al peón ¿Qué opina? Dice Carla Que no ¿Qué opina Jerusalén? Yo digo Que sí ¿Sí? Vamos a ver El blanco Al peón Sí Pero Pero Le toca Jugar al negro Ay Si al momento De mover El peón Ah Le toca al negro El rey Contrario Está fuera Del cuadro Fíjate Imagínate El cuadro De cuatro Por cuatro El rey Está adentro Pero Se supone Que ahí Se valida El puntaje De cada pieza O ya solamente Exposición Ya Exposición Ahí Exposición Este No le toca Al blanco Le toca Al negro Imagínate Que estaban Así Imagínate ¿No? Por ejemplo Imagínate Un cabal Y el blanco Me como el caballo Me como el caballo ¿Y ahora qué? El negro Le toca mover Al peón Imagínate Tu cuadro El rey Blanco Está dentro Del cuadro Está fuera Está dentro Porque Como tal El peón Está de cierto modo Respaldado Por el rey Negro No Pero el rey El peón negro Va hacia acá Mi pregunta es Imagínate Un cuadrado ¿El rey Blanco Está dentro Del cuadro O está fuera Del cuadro? Si el peón Va para abajo Entonces no El peón Va para abajo Aquí Las blancas Van en la línea Uno Y las negras Van en la línea Ocho Entonces Le toca Al blanco Le toca Al negro Y avanza Y el rey Está fuera De cuadro Aunque lo siga Está fuera Del cuadro ¿Vande? Queda fuera Del cuadro Quedas fuera Del cuadro Y no lo va a alcanzar Y eso va a pasar Siempre que el rey Esté por detrás Del peón Casi nunca Lo vas a alcanzar A menos que le toque Jugar al blanco Pues si lo alcanzo ¿Verdad? Ahí si lo alcanzo Pero Porque ya se metió Al cuadro Incluso se lo comió Incluso estando ahí Le toca al blanco Ah bueno Me meto al cuadro Lo va a alcanzar Si lo va a alcanzar Claro que lo va a alcanzar Se metió al cuadro Pero Si está Le toca jugar Al peón Y el rey Está fuera Del cuadro Nunca lo va a alcanzar Nunca lo va a alcanzar ¿Sí? Y esto me sirve Para tomar decisiones Si debo avanzar Mi peón O debo de protegerlo Si le mando apoyo O O ya lo dejo Porque se lo van a comer Y mejor subo otro peón Porque ese ya se lo van a comer O mando Una pieza de apoyo A ese peón Porque se lo van a comer ¿Sí? La regla Del cuadrado Si se ve un poquito complicado No se preocupen No se preocupen Le van a entender Apúntenle regla Del cuadrado Y van a ver Que se cortan Al rato ¿No? Si el rey Al momento de mover El peón Está fuera del cuadro Nunca va a alcanzar A ese A ese peón Ahora ¿Qué me dicen ahí? El blanco va para allá Pregunta Ahí alcanza El rey alcanza Al peón Ahora el peón Va para adelante Le toca jugar al blanco ¿El rey lo alcanza? Opiniones ¿Qué dice José Darío ¿El rey lo alcanza? ¿Qué opinas José Darío? ¿Qué opinas José Darío? Del día ¿Qué opinas? Imagínate el cuadro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Me imagino el cuadro El cuadro me dice Que el rey está afuera El rey Le toca jugar al blanco El rey negro Alcanza al peón Opiniones Pueden poner en el chat Lo que ustedes consideren Piénsenle tantito Voy a tomar agua Pueden première ¿Qué opinas algún comentario Adrián creo que no lo alcanza no lo alcanza Saray y vamos a contar mira al blanco le faltan 1, 2, 3 y al negro le faltan 1, 2, 3 4 no llegó ahora fíjate aquí no le alcanza, veo la regla del cuadrado y en vez de estar contando ya nada más me imagino, está fuera del cuadro le toca avanzar al blanco, no lo alcanza si moviera la posición del rey un cuadro diría, le toca al blanco lo alcanza, no, no lo alcanza porque sigue fuera del cuadro pero si lo pusiera aquí o acá, lo alcanza o no lo alcanza, sí, porque ya está dentro del cuadro, si al momento de mover el peón blanco el rey está dentro del cuadro, sí lo alcanza la regla del cuadrado pues me evita que haga muchos cálculos podría hacer los cálculos y contar puedo contar y luego le resto jugadas blancas a las jugadas negras y si la cantidad es positiva lo alcanza y si la cantidad es negativa no lo alcanza pero eso es demasiado análisis y es más fácil hacer el cuadrado mentalmente lo veo y entonces ya puedo decidir si mi peón va a llegar lo avanzo y no importa que la venta más de su rey no lo va a llegar o no va a llegar mi peón y entonces empiezo a mandar mi rey para apoyar a mi peón o busco una pieza para apoyar a mi peón o lo dejo y avanzo a otro peón porque ese ya no va a llegar si ven como como influye en la toma de decisiones la posición te debe de decir cuál es la decisión que debes de tomar la posición te lo dice pero debes de conocer los mecanismos en este caso la regla del cuadrado los que no se la salgan cuentan 1, 2, 3 1, 2, 3 no nos llega aquí 1, 2, 3 1, 2, 3 no nos llega pero si lo veo con el cuadro sé que está afuera sé que no llega bien ya vimos la segunda primera primera este primera posición de hoy fue rey y peón contra rey y peón rey y peón contra rey esa fue la primera la segunda la regla del cuadrado cuando el rey alcanza o no alcanza al contrario ahora a ver pregunta aquí en el primer cuadro cuál es la diferencia en este caso el peor está en G6 y el rey está en A6 cuál sería la diferencia le toca jugar al negro cuál sería la diferencia que el rey está en A6 o que el rey está en B6 cuál sería la diferencia le toca jugar al negro que el rey está fuera del cuadro que el rey está fuera del cuadro exacto en otras palabras exacto está fuera del cuadro en la primera posición no lo va a alcanzar no lo va a alcanzar en la segunda sí lo va a alcanzar en este punto dirías ganan negras primer cuadro ganan negras ¿por qué? pues porque va a coronar y ya con con coronando pues va a ganar la partida en la segunda el cuadro diría son tablas nada más viendo la posición imagina el cuadrado y digo primera posición ganan negras segunda posición son tablas nada más viendo la posición que casi cuando alguien llega y estás jugando ahí este con otra persona lo primero que te preguntan díganme si no ¿quién va ganando? ¿quién va ganando? ¿no? y bueno cuando ya sabes tú puedes saber quién va ganando ¿no? este puedes decir van a ganar blancas van a empatar ¿no? claro esperamos que los dos jugadores conozcan la regla del cuadrado sepan jugarla pero si los dos la saben jugar ahí los dos estarían de acuerdo la primera circunstancia ganan las negras porque coronan en la segunda circunstancia es empate porque el rey va a alcanzar ese peón y se lo va a comer ¿sí? entonces aquí ya sabes lo que va a pasar desde antes sabes lo que va a pasar vamos a ver otro otro caso ¿qué pasa cuando juega el rey contra dos peones? vamos a poner en el tablero ese aquí a ver déjame abrir la puerta aquí vamos a poner este otro aquí imagínense que vienen los peones negros aquí ¿sería lo mismo que el rey blanco esté aquí o que esté acá? acuérdense que los peones van hasta C1 y D1 si el rey blanco está ahí y le toca jugar ¿qué jugarían? ¿se comen el peón de C4? ¿no se pueden comer el peón de D3? ¿o qué harían? ¿qué harían? a ver ahí se puede avanzar se puede avanzar el rey ¿a dónde? hay cuatro hay cuatro ok y ya lo avanzaste de dos y luego vas por el corona entonces alejarse no es muy funcional ¿alguna otra? a ver vean la posición buena opción o sea me alejo bueno te alejas va a coronar rey C3 rey C3 muy bien muy bien antes de comentar porque está bien quiero comentar primero ¿qué hubiera pasado si se comen a C4? rey por C4 ¿qué hubiera pasado? este rey desde que está en D3 de D4 está fuera del cuadro del peón de D3 si yo me como el peón este se va y ya nunca lo voy a alcanzar entonces no me conviene comerme al peón de C4 más bien me conviene meterme al cuadro ¿y cómo me meto al cuadro si no me puedo comer al peón D3? pues me voy a C3 me pongo aquí y ahí ya parean los dos peones pero me puedo comer al peón de C4 imagínense que el rey empieza a bailar por acá ¿me puedo comer este peón en algún momento? ¿qué opinan? está solito nadie lo defiende ¿qué opina Jonathan? ¿te puedes comer ese peón? al de C4 este no porque nos estaríamos saliendo del cuadro del peón exacto y el otro va a coronar inmediatamente ¿no? entonces aquí hay una regla de rey contra dos peones dice que dos peones se defienden solos contra el rey ¿por qué? porque aquí el rey no se los puede comer la jugada que nos dijo Miguel Ángel está muy bien rey C3 ya no puedo avanzar pero el rey tampoco se los puede comer aquí quedaron atorados este peón ya no puede avanzar porque está dentro del cuadro y si quisieran avanzar el otro también se lo come entonces no es este hay una posición en la que el rey pueda comer no se pueden comer esos peones están protegidos solitos ahí los dos ahí sí podrías decir ah bueno pues acerco mi rey y aunque este empiece a bailar aquí pues va el rey ¿no? y entonces si el rey logra entrar pues va a entrar a la contienda aquí ah ya le ganó la posición ya no puede ir ni a C2 ni a C3 a lo mejor aquí y entonces bajo mi peón si se quiere meter aquí bajo mi mi y no puede y corono ¿sí? pero eso es porque recibí el apoyo del otro rey pero estando así los dos peones detienen al rey o el rey detiene a los dos peones pero no se los puede comer quedan fuera del cuadro de coronación ¿sí Darío? ¿estamos de acuerdo? ¿ya te sabías César? no no me la sé pero aquí sí me quedó un poquito más clara sí dos peones contra rey no pueden no se los puede comer el rey pero nota no están en línea están cadena ¿no? uno defiende el otro el cual adelante se va y ya no lo pueden alcanzar ¿no? pero aquí en esta posición está más peligroso porque si le tocara jugar al blanco y hace otra jugada por ejemplo sube un peón pues ese peón se va a ir tiene que ponerse por delante el rey por delante de los peones para no dejarlas pasar ahora bien ahora bien esta otra posición está en D4 el peón vamos a ponerlo acá peón D4 D4 y peón D6 imagínate que están así ¿qué tendría que jugar el blanco bueno aquí el blanco lo que tiene que hacer es noten como los dos peones están en línea imagínate que el rey viene a atacar un peón si aquí este moviera su peón ya perdió los dos peones perdón ya perdió los dos peones porque van y por ellos entonces ¿qué debe de hacer? ah bueno cuando están separados los dos peones por una o dos o tres columnas en el momento en que el rey se pone enfrente o se acerca el otro debe subir ¿por qué? porque si este peón este rey se come al peón retrasado el peón que va atrás se llama peón retrasado el otro se va porque el rey ya se salió del cuadro de coronación el otro se va entonces ¿qué hago? bueno la manera de defenderse de los peones es aquí y este avanzando este peón ¿qué va a hacer el rey? pues va a tratar de regresar para que no se vaya pero ahí ya no los puede avanzar porque si avanzó uno se lo come y el otro va a caer rápido entonces ahí ya no puede avanzar si avanzar este igual se lo van a comer y luego vienen por el otro tienen que quedar estáticos ¿sí? pero así se están defendiendo los dos aunque el rey se vaya para atrás salvo que se fuera muy atrás ahí para tratar de llegar aquí ahí sí vuelvo a subir ah pues me le pongo al frente ah bueno pues avanzó este para que este se vaya si se come en este no se lo puede comer imagínate que va otra vez para atrás bueno pues me espero tantito si se vuelve a poner ahí le vuelvo a poner este los dos peones así y ahí se protegieron y ahí ya no puede ya no puede irse para otro lado ahí se tiene que dejar que uno de los dos coronas o se come este y el otro corona sí pero noten los dos peones se defienden solos pero no pueden avanzar si el rey no se mueve ahí se queda o me apoyo con el rey que viene atrás y entonces ya se tiene que mover el rey ¿no? este pero esta es una situación dice dos peones ligados a esto le vamos a llamar peones ligados así dos peones ligados se defienden solos contra rey bueno dos peones separados por una columna aquí estaría más complicado más bien por aquí así sí ahí ya no se lo puede comer ¿y qué pasa si fuera una tercera columna? pues con mayor razón solamente que aquí ya hablamos del peón chuleta ¿cuál es el peón chuleta? ah pues le obsequio un peón al rey en vez de ir y defenderlo dejo que se lo coma bueno antes de eso era era esto antes de eso avanzo se lo come pero está fuera ya de la posibilidad de alcanzarlo ¿no? el peón chuleta imagínense que están así esta es otra peón chuleta el rey está aquí con posibilidad de tener cualquiera de los dos avanzó uno y el rey va a ir por él avanzó el otro híjole pues ya no puede ir por él ya no puede ir por él vengo aquí avanzó el otro avanzó el otro se lo come y corona no puede ir por los dos solamente puede ir por uno incluso aunque los cuadros estén más cerrados ahí si no se mete al cuadro aquí ya no lo va a alcanzar ah bueno pues tiro para acá se lo come y ahí ya se salió del cuadro el peón chuleta voy avanzando uno a uno hasta que veo que si está fuera del cuadro ya puede avanzar el otro directo ¿cómo ves? José Darío ¿conocías esta? ¿esta final? ¿esta final? no desconocía ¿verdad José? sí pero ya le ya le ya le le entiendes más ¿no? Delia Delia ¿qué te parecieron estas finales de peones? Delia ¿qué te parecieron? ah muy bien dice muy bien bueno espero que hayan quedado claros pueden volver a ver no sé qué significa esa palabra a ver si me la me la aclaras porque no conozco ese término hola bueno este ahorita nos va a ilustrar este Delia pues estas son las finales ¿sí? ahora hay que practicarlas les puedo poner una miniatura o les pediría ¿quién no se ha escrito a liches? ¿quién no tiene cuenta en liches? hace su manita el que no tenga cuenta en liches ok Nancy mira te voy a mandar esta liga que es un pequeño video en donde te explican cómo darse de alta en liches para que puedas jugar y si sacas tu cuenta no te cobran dinero comerciales este pero es importante para que si puedes jugar y no tienes con quien jugar tienes a tu hijo incluso tu hijo también pero si en algún día no hay con quien jugar pueden jugar ahí pueden jugar rápido a 3 minutos a 5 minutos a 10 minutos no tengo mucho tiempo tengo 15 minutos pues júgate una partida a 10 minutos o júgate una 5 este es muy rápido si yo lo sé puedes jugar a 10 y van a van a quedar bien bueno este bueno ahora díganme ¿quieren jugar o quieren ver una miniatura una partida de miniatura hace su mano dos que quieran jugar Jonathan Jonathan Alan y otro más que quiera jugar yo voy a ir anotando aquí la partida Jonathan ¿alguien más que quiera jugar? no bajes la mano Jonathan ah ok Miguel yo pensé que ibas a alzar la mano está bien Miguel tiene problemas de audio este ¿contra quién juegas Jonathan? ¿juegas contra mí o juegas contra no sé siquiera Nancy o Jerusalén o Patty con quien sea con quien sea pues nada más que alguien diga ¿no? Día Internacional de la Mujer hoy y sería bueno que una mujer nos hiciera los honores aquí jugando está lejos allá es que no había visto todos los mensajes en el cuadro es el de 9 el rey está fuera de cuadro rey por D3 después incorrecta maestro la de arriba muy bien ok este Jonathan juegas conmigo si quieres ok bueno te voy a dejar las blancas me distraigo mucho cuando estoy hablando entonces este ya procuro no hacer comentarios tenía la costumbre de estar haciendo comentarios en las jugadas porque es para que aprendan pero me distraigo demasiado eres Jonathan Sinaloa ¿verdad? sí te voy a dejar las blancas y yo voy a poner mi nombre completo Daniel Villanueva vamos a poner la fecha de hoy es 8 de marzo los que no hayan mandado su primera tarea pueden anotar de aquí los primeros 10 movimientos y esos me los pueden subir pero tiene que decir partida que se jugó en taller de ajedrez 04 el día entre Jonathan Sinaloa y Daniel Villanueva debe ir identificada ok Jonathan te escucho D4 D4 yo voy a jugar D4 caballo F3 caballo F3 caballo F3 no debería apuntar porque me distraigo dime C3 D3 sí o D3 C C3 correcto caballo C6 caballo A3 caballo F3 este A7 A6 perdón A6 B4 D4 me repites por favor B4 D4 ya estás ya estás en D4 no la B B B4 correcto bien Alfil G4 alfil G4 H3 H3 alfil G5 G4 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 alfil G6 alfil C no alfil F4 alfil F4 sí ok este E6 E3 E3 sí ok caballo E4 E4 dama 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 C2 ok dama 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 H4 torre G1 torre G1 caballo C5 caballo H4 ¿qué? caballo G4 H4 caballo caballo por dama sí este alfil por dama también peón por C5 peón por C5 alfil 4 4 alfil C7 alfil por C7 G5 G5 caballo G2 torre C8 Al fin Al fin Al fin E 5 Al fin E5 Torre G8 F4 F4 Sí Caballo por al fin Caballo por E5 Ok D4 por E5 Al fin por C Por C5 Caballo por C2 Caballo por C2 Al fin por C2 Peón Bueno G es 5 Sería F por C5 F por C5 F por C5 Torre por C5 Torre C1 Torre C1 Torre C1 Al fin Al fin E4 C4 C4 Al fin B4 Hacke Hacke Rey Rey D1 Rey 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 D1 Rey D1 Torre por E5 Caballo por C4 Caballo por C4 Torre C4 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 C5 C1 C4 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 C5 C6 Alfil C5 Ay, perdón Alfil H, no, alfil G2 Alfil G2 Alfil 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 Torres C3 Torres C3 Alfil Alfil Por G1 Caballo F3 Caballo F3 Alfil por F3 Alfil por F3 Alfil F2 Torre B3 Torre B3 Este D por C Torre por B7 Torre por B7 Torre D8 Jaque Dama C2 No hay dama Ah Y reina Reina C2 No hay reina Rey 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 C2 Ah eso sí El rey con problemas ahí Rey C2 Está un poco Está un poco apretado ahí ese rey Bueno Torre A5 Torre B2 Torre B2 Torre B2 Sí Alfil D4 Rey D3 No puede ser jaque Con el pio Alfil Déjenme descargar rápido la asistencia Este Si alguien se tiene que retirar Está bien Ya tengo aquí la asistencia Descarga esta asistencia Nada más déjenme checar rápidamente Que todos tengan nombre Porque Si les Este Comento que Están más Exigentes Ahorita con las Con las asistencias Así que si no pueden asistir Mándenme mensaje Los que hayan visto los videos Me dicen Ya vi el video Para que yo pueda Considerarlo ¿Sale? Déjame nada más checar Que no haya Son 12 Sí Tengo todos los nombres Espérame Tanto Yo cuando no me presento Creo que si veo los videos ¿Eh? Sí 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 lo sé Pero Es conveniente Que haya de por medio Un Un correo Que diga Estoy viendo los correos O ya vi la El correo Perdón La sesión Tal 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 El título Era tal 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 ¿No? O hablaba de esto Y ya con eso Está Estamos bien Ahora si ¿Quién iba? Ah yo Sí dime Eh Torre B4 Torre B4 Correcto Este Torre por A1 Por A2 Perdón Jaque Rey B1 Rey B1 Déjame Ah no Este Conectar Se me está acabando La pila Rey B1 A ver Híjole Si pusimos la grabación Sí Sí Déjame checar rápido Sí sí está Ok Perdón Torre B1 Correcto Este Torre A1 Jaque Ah B Rey B2 No mentira 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 Ajá Rey C2 Rey C2 Ay a ver A ver A ver Alfil Alfil E3 Torre B Torre C4 Torre por C4 Por C4 Correcto Torre C1 Jaque Rey D3 No puedes B3 Sí Ahí sí puedes Torre D3 Tres Jaque Jaque Rey B4 Rey B4 Rey B4 Alfil D2 jaque Rey Rey C5 Rey C5 Rey D5 Bueno Este torre por C4 Rey C4 Rey C4 Torre por F3 H4 Rey D7 Rey D7 H5 Rey C6 Rey D4 Rey D4 Rey D4 Rey D4 F6 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 Rey D4 Rey D4 Rey D4 Rey D4 Torre E3 Tres Jaque Rey Rey D4 Rey D4 Rey D4 Rey D5 F6 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 F3, jaque. G4. Rey, G4. F5, jaque. Rey, G4. Y ahora sí, ya. E1, jaque mate. Ah, no. Sí, E1, jaque mate. Alfil E1, jaque mate. Muy bien. ¿Cómo te sentiste? Pues, sentí que lo hice demasiado bien para tener puntos negativos en liches. Ja, ja, ja. Oye, pues qué bueno, me da mucho gusto. Esto es bueno, porque tú solito mides tu nivel. ¿Sabes qué? Yo iba así, pero ahorita creo que estoy jugando mejor. Claro, hay que ir aplicando más de los principios que hemos visto. Pero creo que en general hiciste buenas jugadas. Este, buenas jugadas. Se me fueron varias. Vi ya después de haber hecho la jugada que había mejores opciones. Pero bueno, esto pasa a todos, ¿no? Ya que hiciste la jugada, viste. Ah, hubiera hecho aquella o aquella otra, ¿no? Este, pero muy bien. Muy bien. Este, te felicito. No cualquiera se enfrenta con sus maestros. Cosa que es de felicitarte, ¿no? Muy bien. Pues aquí cerraríamos la sesión. Mañana veríamos otra vez finales. Practiquen los finales que vimos hoy. Si es necesario, vuelvan a ver la partecita del video. Y este, y estaríamos con eso. ¿Alguna sugerencia, Delia? Si le estamos entendiendo al taller. Si vamos bien o... O crees que haya necesidad de hacer alguna corrección. Algo que te gustaría ver. Algún tema o algo. Delia. Dice que está bien. Gracias. ¿Tú, Cardita? ¿Algo que nos quieras decir? ¿Algún comentario? Hay algo en el chat. Déjenme ver. Cardita. Delia dice que está bien. No hay problema. Sí, ok. Ah, bueno. Ya no está escribiendo. ¿Alguien más que nos quiera decir algo? Este... Yo lo sé. Dime, dime. Te escucho, Nancy. Bueno, el día de mañana sí. Pido permiso. No voy a poder asistir. Pero voy a ver su... La repetición. En la semana. Sí. Y pues a ver, a lo mejor, para la próxima semana ya nos aventamos a jugar. Ok, ok. Me parece bien. Este... Ya se viene el fin del... ¿Cómo se llama? Del taller. Ya estamos hoy en la sesión 12. Son 16. Nos quedan... Cuatro. La última es un torneo entre todos. Con los jugadores de otros equipos. Así que nos va a venir bien a hacer un torneo entre nosotros. Uno cerradito. Yo pensaba mañana, pero ya no va a dar tiempo. Entonces lo dejamos para la otra semana. Este... Hacemos uno como práctica muy leve. Y ya tengan una idea de lo que tienen que hacer el día del taller. Pero de todas maneras, si tienen chance, métanse a jugar a los... A los torneos que hay en Liches. Creo que Miguel Ángel ya se había metido a varios. Este... Para que tengan la práctica. Porque si no, aunque sepan jugar, se les va a apretar el botón o algo. Este... Y piden, pero no porque no sepan, sino porque les faltó el tiempo. Entonces traten de jugar ahí un ratito. Hola, dime. Hola, don Ches. ¿Cómo es un torneo entre todos? Delia. Este... Los cuatro maestros de ajedrez. Hacemos una sola convocatoria. Les damos una liga para que entren a Liches. Se meten a Liches. Buscan el torneo. Te va a decir torneo de prepa en línea. Lo buscas. Y ya te... Le das a entrar. Y una vez que entraste, te va a decir grupo. Pues ya le pones ahí el grupo 04. Si es que te pide. A veces piden contraseña. La contraseña es prepa en línea. O prepa. Si no te piden contraseña. Entras directo. Ya te pone ahí. Nada más le das a activar. Hay que entrar un poquito... Antes. Normalmente es a las... A las siete. A las ocho. No recuerdo. Este... Pero te conectas. Como si fueras a conectarte a la clase. Pero esta vez te conectas en Liches. Y nos buscas ahí. Prepa en línea. Y ya te dan acceso al torneo. Y entonces... Tú vas a jugar... De esta manera. Mira. Te van a poner... Contra otro jugador. ¿No? Y entonces hay un reloj corriendo. Entonces dice ahí... Tu nombre, por ejemplo. Y empiezas a jugar. Y empiezas a jugar. Y el otro te va a contestar. Y tú tienes que contestarle relativamente rápido. Porque es a cinco minutos. ¿No? O sea. No le vas a poder pensar mucho. Pero este... Pero... Si has practicado. Vas a tener ciertas habilidades. Jaque. A ver. ¿Qué haces? Entonces este... Acuérdate. Desarrollar. Desarrollar. Y llegando a los cinco minutos. Si no han terminado la partida. Este... Puede ser que se le caiga la banderita. Pierde. Pierdes por tiempo. ¿No? Son... Ajá. Jugadas rápidas. Pero básicamente es eso. Ahora déjame decirte. Que con algo de experiencia. Si te puedes meter a liches. Si no te has metido. Acabo de mandar la línea. ¿Cómo meterte? Este... Dame un minuto Miguel. Ahorita leo tu comentario. Pero... Si ya te has metido en línea. Y ya has jugado en liches. Sabes cómo se juega rápido. Nada más que aquí te van a poner al jugado. Y ya juegas con él. Son cuatro rondas. Juegas una, dos, tres, cuatro o cinco. No recuerdo. Todo se acaba en media hora. O sea, el torneo se acaba en media hora. Este... Claro. Quince minutos antes empezamos a platicar. A decir. A hacer. Pero ya empezando la primera ronda. Son cuatro o cinco rondas. De cinco minutos cada una. O de tres. No recuerdo. Y se acaba rapidísimo. En cuarenta y cinco minutos acabamos el torneo. No sé si me expliqué, Delia. O me atropellé en mis ideas. Está muy bien. Gracias. Este... Mira, compañeros. Aquí Miguel Ángel nos propone hacer un grupo de WhatsApp. Es... Sí. Lo pueden hacer entre ustedes. Mira, hay un cierto reglamento ahí, Miguel, que dice que un profesor no debe tener los teléfonos de los alumnos. De nadie. Entonces, este... Digo, si nos encontrábamos en la calle y me pasas tu teléfono y jugamos... Eso está bien. Pero no puede ser a través de... De... Este... Los medios de prepa en línea. Eso nos lo marca a nosotros un reglamento. Lo correcto sería... Bueno, pues hago yo un... Un grupo de WhatsApp. Intégrense. Pero si tú armas uno y tus compañeros que están aquí quieren jugar y... Y te dicen a mí, apúntame. En algún momento, que ya no seas tú mi alumno. Este... Y... Voy a yo encontrar tu WhatsApp y digo, apúntame. Ya jugamos, ¿no? Para jugar, nada más. Este... Porque sí. Nos... Nos... Lo hemos platicado. Y bueno, nos han dicho... Es que, mira... El reglamento nos dice esto. No va a pasar nada. No se trata de ningún problema. Pero, en este sentido... Si hay cierta... Este... No sé cómo llamarle... Vigilancia estricta, ¿no? Que no vaya a haber... Que un profesor tenga acceso a teléfonos, ¿no? O que un alumno... Si ustedes se juntan entre ustedes, está bien. No hay problema. El Discord. A ver, explícame. Discord es una plataforma. ¿Cómo te escribes? Ahorita nos va a decir, este... Miguel, cómo inscribirnos a Discord. Si alguien quiere jugar ahí, estaría bien. Yo tengo por aquí tu... Usuario de Peliches. Ahí sí te podría invitar a jugar un día. Porque es a través de la plataforma. Ahí sí ya. Podríamos hasta platicar en el chat. Ok, entonces hay que buscar Discord y darse de alta ahí. Y ahí vas a aparecer tú en algún momento y nos vas a invitar a jugar, ¿no? Mi clave es Daniel1044. Ese soy yo en Diches. Y es la que pienso ocupar para otras plataformas. Daniel1044-1045. Bueno, pues si no hay algún otro comentario, nos vamos a retirar ahorita. Ya tengo sus asistencias de hoy. ¿Algún comentario, algo más que quieran decir? No sé, Mariana Chávez o Darío. ¿Algo que nos quieran decir? ¿O ya ahí ya cerramos? A ver, ¿hay algo ahí? ¿Hay algo ahí? Dice el número uno. Sarai, hasta mañana. Gracias, cuídate. Voy a cerrar la cuenta. Adrián. Adrián, muchas gracias, Adrián. Hasta mañana. Nos vemos. Espero que te haya gustado la sesión. Delia, gracias. Delia, cuídate mucho. Jonathan, Alan, nos vemos. Nancy, ¿qué dice Nancy? Déjame leer lo que dice Nancy. No lo alcancé a leer. Nancy Maite. Ah, sí, dice que ya no, no hay dudas ya. Ok, gracias. Adiós, Nancy. Nos vemos mañana. Adiós. La semana pasada no tuve internet. Delia Portillo, sí. Si viste los correos. Si viste. Este, los videos, mandame un mensaje. Si ya me lo mandaste, pues ya te lo tomo encuesta. Sí. Ajá. El que les mandé ahorita es un enlace de cómo registrarse. Ok. Mañana nos lo mandas. Está bien, Miguel. Este, Miguel Ángel. Está bien. Adiós, Delia. Ah, no te preocupes. Yo la busco también. Yo la busco. Mariana Chávez, cuídate mucho. Nos vemos. Nos vemos. José Darío, cuídate. Nos vemos. Que estés bien. Mariana Chávez, adiós. Sarai, Saria Osorio, cuídate. Adiós. Cerramos. Transmisión. ¡Gracias!